Tengo en la línea a Linda Calderón, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. Y es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates. Muy buenas tardes, consejera. Hola, buenas tardes, Nubia. Un gusto saludarte. Gracias por atender nuestra llamada también. Un gusto para nosotros poder abrir los micrófonos y sobre todo con el tema que ustedes traen en este momento, como son los debates municipales. Uno está siempre ansioso de este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque como ciudadano, además de que como periodista, podemos conocer un poco más a nuestros candidatos, a quiénes son estos personajes que buscan representarnos en el gobierno. Y este ejercicio del debate nos permite eso. Y ahora están abriendo esta posibilidad a que también el ciudadano se acerque a ellos a través de una pregunta. Es correcto. Los debates que estamos organizando aquí en el Instituto para la Ciudad de Nogales serían entre las candidatas y candidatos por la Alcaldía de Nogales. El debate es el 9 de mayo. A partir de las 19 horas lo pueden ver a través de las redes sociales del Instituto IEE Sonora. Y efectivamente, como comentas, estamos invitando a la ciudadanía a enviar una pregunta que se les pueda hacer a las candidatas y candidatos el día del debate para cada uno de los temas que se estén discutiendo en cada bloque. Si me permite, te comento los temas que se van a discutir ahí. El debate se divide en cuatro bloques. El primer bloque sería derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. En el segundo bloque el tema sería servicios públicos. En el tercero, política, gobierno e igualdad sustantiva de género. Y en el cuarto sería economía, empleo y desarrollo social y sustentable. Estos temas resultaron sorteados de seis temas que se sortearon para cada uno de los seis debates que organiza el Instituto. Y estos son los cuatro que resultaron sorteados para el municipio de Nogales. Y la ciudadanía puede enviar las preguntas que quisieran que se les hiciera a las y los candidatos el día del debate a través de la página del Instituto IESonora.org.mx. Ahí hay un apartado de tu voz en el debate y ahí pueden elegir el tema por el que quieren participar, las dudas que tengan. Las preguntas van a ser revisadas aquí por un grupo de trabajo técnico del Instituto. Siempre las van a tener resguardadas y con toda la secrecía. Y de ahí van a elegir, va a elegir el grupo cuatro preguntas que van a ser sorteadas en un sobrecerrado en la Comisión Temporal de Debates. Y la pregunta que resulte sorteada para cada uno de los temas se va a dar a conocer hasta el día del debate. O sea, si yo mando mi pregunta, va a estar muy específica ya a uno de estos bloques. No es como que mando una pregunta general. Tiene que ser relacionada con el tema, no debe ser dirigida a ningún candidato o candidata en particular, sino tiene que ser genérica y pues no debe de tener lenguaje ofensivo o sexista. Tiene que, es de hasta 300 caracteres y pues sí, como te comento, dentro del mismo tema que se va a discutir en el bloque. O sea, no pueden salirse a otros temas. ¿Hasta qué día tiene la ciudadanía para enviar sus preguntas? La plataforma se abrió desde el día 20 de abril y va a estar abierta hasta el día 30 de abril. Son 11 días los que se tienen, entonces quedan pocos días para que todo el mundo se anime a participar. En Nogales tenemos a dos candidatas y tres candidatos registrados, una de la coalición. Luego tenemos un candidato independiente también, Movimiento Ciudadano Partido Sonorense y la candidatura común de Morena Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Solidario. Hace unos días nos preguntaban si en este debate los moderadores tendrían la oportunidad de hacer preguntas también o ya nada más se van a enfocar a lo que tienen. No, sí pueden ellos hacer una pregunta de seguimiento. El debate inicia con la pregunta ciudadana al candidato que resultó sorteado para iniciar y posteriormente la persona que modera va a hacer una pregunta de seguimiento. Ellos mismos deciden qué pregunta van a hacer también dentro del tema que se está discutiendo en el bloque. Y ya después de ahí se abre una bolsa de tiempo para réplica y contrarréplica entre las y los candidatos. ¿Qué reglas ahora sí que detrás de lo que sería el debate? ¿Qué reglas tienen que seguir los candidatos? Pues en las bolsas de tiempo inician ellos contestando su pregunta ciudadana. Después la pregunta de seguimiento y en las bolsas, en la réplica y contrarréplica deben ellos esperar a que alguien les haga una réplica. Es decir, si yo soy la candidata y terminé de responder, no puedo continuar hablando con mi bolsa de tiempo hasta que alguien pida el uso de la voz para hacer alguna réplica de lo que yo comenté. Esa sería una regla. Deben de ajustarse a los tiempos. Es un minuto para cada pregunta, un minuto para la pregunta ciudadana, uno para la pregunta de seguimiento de las personas moderadoras y es uno treinta de bolsa de tiempo para las réplicas y contrarréplicas. Y siempre deben de respetar el cronómetro que ahí va a estar visible para ellos porque el micrófono se apagaría en automático. Para no darles oportunidad, que se suelten. Así es. Entonces ellos deben de administrar su tiempo como lo usan. También tienen otro minuto para sus conclusiones y pues siempre con el respeto, como son los debates, pero siempre por supuesto dirigirse con respeto, el respeto que merece el debate y todas las personas participantes. Por supuesto. Consejera, ¿qué tantas personas han participado ya o están enviando sus preguntas? ¿Sí está habiendo una respuesta? Sí, sí hemos recibido preguntas. No te tengo el dato exacto porque esto es más que nada del grupo de trabajo técnico que integró la coordinación de comunicación social. Entonces, en sí, ellos nos van a presentar un informe final a la comisión de cuántas preguntas se recibieron, cuántas por tema se recibieron y ya lo que ellos, las que ellos hayan elegido. En sí, no tenemos acceso a las y los consejeros ni las representaciones de los partidos políticos a las preguntas que estén enviando la ciudadanía justamente para mantener la secrecía y que no vaya a filtrarse la pregunta y que nadie la conozca. Y no vaya a ser que luego también los mismos partidos estén atiborrando ahí, ¿no? Lo bueno que dice que no son preguntas específicas para un candidato en particular, sino que son preguntas generales. Así es, así es que sí, si mandan los partidos, pues no es para todos también. Porque puede salir ahí de doble filo, ¿no? La pregunta. Consejera, muchísimas gracias. No, al contrario, Nubia, muchas gracias por permitirnos dar esta información y pues de nuevo invitar a toda la ciudadanía a enviar su pregunta y a seguir los debates. El debate de Nogales es el 9 de mayo a partir de las 19 horas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Estamos escuchando a Linda Calderón, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de Sonora y es presidente de la Comisión Temporal de Debates. Entonces, tú como ciudadano, si tienes una pregunta, te vas a meter a la página del Instituto Estatal Electoral. Por ahí vas a encontrar un apartado que se llama Tu Voz en el Debate. Ahí te van a aparecer los bloques y ahí haces llegar tu pregunta. Entonces, aquí tienes una gran oportunidad. Aquí, en el caso de Nogales, nos toca el debate municipal el próximo día jueves. Aquí está la invitación.